Poné la cámara un poco más abajo, boludo, que no se te ve un carajo, amigo. ¿Dónde la pongo? En el orto, ponétela. En alguna vagina, ¿eh? ¿Acá? No, boludo, la cámara está bien puesta ahí en el OBS. Tipo, la cámara en la vida real, móvela. En la Real Life, metela. Ahí. Pedazo de cacique inmundo. Pocala un poquito más abajo. Claro, ahí. Ahí va, ahí va. Y tenés como más espacio del lado izquierdo de la cámara que el del derecho. Ok, dos centímetros hacia el lado central, boludo. Bueno, Dani, ahora llamame una decoradora también que venga y me acomode la cámara, Dani. Quiero romper la pelota, Dani. No, vos sí, vos sí. Pero la Dani de que me dijo se rebelan los bots así. Dani, no te quiero escuchar más hoy, ¿eh? Así de una. No, 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 no. Y callá la boca. ¿Qué hace la Dani en B? ¡Dani, escucha! Che, sáqueme a la Dani en B, man. A ver, a ver, a ver. Qué conde de merda, que es un chiste. A ver, a ver. Vos sos el fucking conde de merda. ¡Qué conde de merda! De la manzana esa que está viviendo vos sos el dueño de toda la manzana. ¡Falso, falso! No falso, bien, Dani. ¡Rota, rota! Tomo, tomo, ¿eh, nero? ¡Boludo! No se escucha nada, man. ¡Ay, mara, mara, mara! ¡Ay, no quiero! ¡Que quedas feo, boludo! ¡Uy, boludo! ¡Que quedas feo para la fachada de la casa, boludo! ¡Y el cornudo ahí te pone 37... ¡Movete, movete, movete! ¡Estacuas, boludo! ¡Aren a uno! ¡Ya sabe! ¡Mira, la concha, bien de la lora! ¡Che, cuco, hacete el podcast también, boludito! ¡Ah, viste, no te gusta! ¡Ah, viste, no te gusta! ¡Sí, no me gusta la concha de tu madre! ¡Pero yo juego bien, boludo! ¡Como puto! ¡¿Quién te dijo que vos jugás bien?! ¡¿Quién te dijo que vos jugás bien?! ¡Mi abuela! ¡Mi abuela me veía, boludo, en la tele! ¡Ok, bueno, nada! ¡Eh, ese jugás bien! ¡Che, boludo, con la mejor! ¡Sáqueme a la Dani de B, boludo! ¡Yo juego B! ¡Bueno, que alguien vaya a ver! ¡Yo no voy a ver con la Dani! ¡Anda a ver, Kaki! ¿Quién te dijo que jugás bien negro el Dani? ¡La abuela! ¡No, mi abuela! ¡La abuela, la abuela! ¿La abuela, posa? ¿Tienes que jugás piola? ¡Sí! ¡Tiro de hecho y la molin corte! ¡Me voy a quedar de cerca! ¡Sea de... ¡Dani, ahora te quedás con 1150 la que viene y no tenés plata! ¡Paso, paso! ¡Murió, murió! ¡Acá, acá, acá! ¡Ruta, ruta, ruta! ¡Secuestro a Michi! ¡Va para medio! ¡Vuelve, vuelve, vuelve para balón! ¡Tá, tá, tá! ¡No lo vi, medio! ¡Falsa, murió! ¡Ahí se pudo a! ¡Ahí se pudo a, mano! ¡Pateame, pateame! ¡Pateo la cabeza te voy a patear! ¡No, cómo la patea la cabeza, boludo! ¡Negro! ¿Qué, Dani? ¡Tirale las latas! ¡Dani, pateale la cabeza! ¡Sí, sí, las voy a tirar, Dani! ¡Se va a romper el pie, Dani! ¡Se va a suciar los zapatizos! ¡Ah, ok! ¡Te das rato! ¡Mira cómo mete bocadito el otro trolo de mierda! ¡Tiro de esto, negro! ¡Caberna! ¡Uy, me borro! ¡No, bueno, Dani, me estás trolleando! ¡Me siento! Y ahora... Saben que estoy acá, ¿ah? Uno que ahora te ve, porque... ¿Te vio? No, no me vio, pero si no vino para banana, sabe que otro no me ve. ¡Uno! ¡Qué vida de mierda, boludo! Dani, quedate saltando como un angelito, spoteando. ¿Me entendés? ¡Saltó, saltó, saltó! Claro, cuando se me viene de encima y yo hago el primer contacto, vos te asomás ahí, ¿me entendés? Ok. ¿La Dani es un angelito, decís? Sí, un angelito de marihuana, pero es un angelito. Tirá la molly larga, bien tirada, Dani. ¡Pero no tiré! ¡Dani, no te da la cabeza, Dani! ¡Por favor! ¡Se humo, esa molotov de mierda! ¡Sácame la de B, man! ¡No le da, man! ¡No le da, es así, es así de simple. ¿Te da o no te da? La Dani no le da. ¡No, no, qué! Dos cavernas. ¡Vamos, no, no! ¿Te morí? ¡Qué al horno! ¡Eh, yo te voy a explicar algo, negro! Ahora cuando finalice la... ¡Mancho, macho, macho, macho! ¡Qué linda! ¡No, no me expliques, Dani! ¡Dani, ya me cansé de vos! Dani, ya no... ¡Dani dijo que no te da! O sea... ¡Escuchá! ¡Ya está! ¡No, al negro no le da! ¡Me la pueden sacar de B, por favor! ¡Sacala de B! ¡Sacala! 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 ¡No podés traer un... Eh, a ver... Es que es así... ¿Ve? ¿Ve es como el parque de diversiones que pueden pasar los nenes que miden esto? ¡La Dani mide esto! ¿Me entendés? La Dani tiene cinco años en B. ¿Me entendés lo que te digo? ¡Ve es para los nenes grandes! ¡Para los que están acá! ¿Me entendés lo que te digo? ¡No, no! ¡Le tengo caverna uno! ¡Uno más, negro! ¡Bien, Dani! ¡Ciro Fede, eh! ¡Me maté caverna, le... ¡La culpada! ¡Caverna, la culpada! ¡Ok, tengo caverna, tengo caverna! ¡Caverna al último, boludo! ¡Que sí que... ¡Sul! ¡No, no, no! ¡Vanora, vanora! ¡Vanora con el P! ¡Aaah! ¡Dentroleo! ¡Pero ¿Quién lo calió caverna? ¡Me quiero morir! ¡Van a la izquierda! ¡Van a la izquierda! ¡Comprate bien los anteojos! ¡Derecha, carra! ¡Derecha, carra! ¡Paca, paca, paca, paca! ¡No, no, no! ¡Topeo! ¡Topeo! ¡Aaah! ¡No, mira la ronda que perdieron! ¡1x5! Aguanto con gente, boludo, que no te podés dar los lujos de hacer pelotudece, vaca, corros, boludo, como... ¡Chocó a la Fiorino, boludo! ¡Chocó a la Fiorino y quedó así de tonto! ¡Amigo! ¡No, Dani es moquio! ¿Qué onda la Fiorino, caki huaca? ¿Lo pillás, Dani? ¡Sí, la tengo ahí en Punga! ¡Caminá, caminá, caminá, caminá! ¡Caminá, porque si vos corres no se escuchan! ¡No quiero Mara! ¡No, Dani vos también la has hecho así! ¡Uno, arruin! ¡Dos Bananas! ¡Estoy bien 12, boludo! ¡Voy a tirarme para atrás! ¡Vení, Dani! ¡Vení, Dani! ¡Dani! ¡Vení, Dani! ¡Toma, toma, toma! ¡Va, Dani, dame la B pernuma! ¡Quedate con Kukos! ¡Largué, Mara! ¡Para el humo! ¡Para el humo! ¡Para el humo! ¡Ah, medio! ¡No, medio! ¿Qué hace? ¿10 segundos? ¡Corre Mara! ¡Ah, este chabón! ¡Corre Mara! ¡Corre Mara! ¡No sé qué hacer! ¡No, mate, pileta! ¡Mate, pileta! ¡Cuidado CT, eh! ¡Cuidado CT! ¿Qué hace este chabón, amigo? ¡Este chabón está perdido! ¡Mirá este gordo otaku, boludo! ¡Mirá este gordo otaku, boludo! Dani, tira a Molly larga ¿Sabés tirar la Molly larga? ¡Sí, pero detona primero! ¡Detona! ¡No, no, detona! ¿Qué es ahora, pero detona? Me queda clavado ¿Ve con vos? ¿Qué es la gamba esa ahí? ¿Detona, árbol? No, caverna ¡Ah, que me chabó! ¡Caverna! ¡Caverna, bien! ¡Me vio, eh! ¿Clavás caverna? ¡Moquí caverna! ¡Moquí caverna! ¿Qué me vio? ¡Bien! ¡Bien, amigo! ¡Qué duos! ¡Qué duos! ¡Qué duos, negro, que encontraste! ¡Qué duos! ¡Qué duos, que somos míos! Se hablan todos, ¿viste? Yo, por lo menos, en la comunicación, he estado on fire Sí, sí, estoy aprendiendo A ver, yo estoy viendo un... A comunicarme con... ¿Con qué, Dani? Con el negro Hace 11 años que estás aprendiendo a jugar al contra No, Dani, vos no querías decir a comunicarte con el negro Vos querías decir otra cosa ¿Aprendiste a comunicarte con...? Sí, sí, sí Literal ¡Con mi amigo! Eh, mi amiga, dale Tiro en boli, el negro, dale Qué ganas de apagarte un porro en la cabeza que tengo, Dani Ah, voy a jugar al contra Te quemaría el pelo con el churro De una, dale De una A ver Bien de bien, bien de guapo Nada, banana ¿Cuándo vamos a ver un pelo colorado de la Dani? Mandate... Sí, mandá otro No, ¿La Dani colorada? Había pensado un teñirme La Dani colorada La Yuaki ¿La Colo Dani? Para el verano, capaz que... Lo único que te pido es que si te haces colorada no me funes Dani No, no, no Con esos dos culos de botella no te funes, negro Ok, gracias No, no Somos panas nosotros Somos panas Chau, ustedes siendo negros, siempre Gracias, Dani Ve, ve, ve Los agarra el negro Viene a P1 Tal vez estáis, ¿Ah? ¿Cuándo no estáis? Sí, sí, sí Ono, no, 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 no. A la izquierda la caja y Sight atrás de todo. Ruta, uno de Mare golpeado. Me escondo o me dispara? Tiene G1 Ruta, man. Y el de Mare también. T3D murió? Cajón murió, Cajón murió. Ojo triple. Triple escondido capaz. Clare, clare. CT. Cerrate Dani, cerrate. Hay dos goma. Cete a la izquierda. Quedate conmigo Coco. Dos CT. Se puede cerrar Coco o no? Banana el último. Ah bueno viejo puto. La TSP no conecta igual. La mía no entra. No entra hasta el fotito. Tienes que disparar corriendo. Si, si. Si. O sea apuesto a que clavas model y no. El logo vio juego. Hay que disparar corriendo literal. Es un asco. Tiene que disparar corriendo. Tiene que disparar. Uy bolode nazi. Agarro acá, lo viste? Cuatro heads me puso. Y vi que vi. Te lo juro, cuatro heads. Cuatro heads así. Cuatro heads así. Blink, blink. Me mataron B. Lo he bilito. No lo más. Destone. Bien de vivo, bien de guapo. Se te se te ve. Quinta a los pibes loco. Está mal que queda, no? Debería. Debería, no? Debería, no? Eh, bueno. Tiro FB negro. FB que es Dani? Mirá el humo, dejá de romper las bolas. Jajajaja. Tiene que ir a ganar, boludo. Que FB, Dani. Tiene que venir hacia nosotros. Él tiene que venir a pinchar el dispositivo, Dani.